Seguimos esperando su llamada al 22-22-23-23, Ganes y un hospedaje en el Hotel Monte Campana. Pero antes de irnos a comerciales, vamos a poner a nuestro amigo Marquito Mesén, aquí nos canta, aquí está Marco Mesén, de Radio Actual. Todos yo fui más, muchacha en celo, que en fin sus pelos, de madrugada bailando más. Y en otro cielo, tan bella y era mi vida. Y era lo incierto, mi adiós, mi anhelo, porque ella era la niña, la mujer, la compañera, la piel que vendría dos, tres primaveras. La que inventó el amor, la que con ganas y pasión, me abrió una herida que ya no se olvida. Pues la dejé partir y no sabía, que nunca un cielo azul, una alegría. Un rojo atardecer, un regresar a lo de ayer y a fin la soledad. Un beso a tiempo, una caricia al despertar. Y hoy es la sombra sensual que ronda por mis recuerdos. ¡Noves a tiempo, una caricia al despertar! ¡Gracias! ¡Gracias!